Ni árbol de Navidad, ni Belén. Si quieres decorar tu hogar ahora que se acercan las fechas navideñas con un producto elegante y típicamente de la tierra, sin duda la elección debe ser el ramo leonés. Y es que este elemento decorativo cuyo origen se remonta a épocas precristianas, pero que fue asimilado por la iglesia a través de las pastoradas, está volviendo a ponerse de moda y a coger fuerza en los últimos años. Y para que esté al alcance de todos, por si a alguien le echa para atrás sus altos precios, el CSIP ha celebrado este viernes un taller para que cualquier persona pueda construirse su propio ramo leonés. Así, todas las participantes se han puesto manos a la obra y construido ramos de todos los tipos y tamaños, pero a los que no les faltaba ninguno de los rasgos que le definen. Se ha ido reformando mucho porque en un principio era solamente con unas cintas, que representaba cada cinta, pues la petición de un miembro de la familia, se ponía con un deseo que digamos que se cumpliese. Luego tenían las 12 velas y que significaba una vela por mes. Paciencia, ese es el único requisito imprescindible para llevar a buen término la tarea y volverse a casa con su ramo tras un curso que no defraudó a nadie. Yo aconsejo que vengan cada uno, lo diseñamos de una forma y, bueno, pues eso, sobre todo que acudan a los talleres como este, que nos favorecen, bueno, pues nos dan la ayuda de ayudar a la gente.